Escuchábamos recién al Papa Francisco hablando de México y creemos realmente que todo tiene que ver con todo. Hoy comienza la Feria Internacional del Libro en Montevideo. Y el mismo día que se estrena la Feria del Libro en Montevideo presenta su libro Agarrate Presenta su libro Guandanara Guandanara presentó su libro Junto a Mauro y Cardi y sus hijos De Jorge Luis Borges Pasando por Bioy Casares A Guandanara Guandanara presentó su libro Junto a Mauro y Cardi y sus hijos Ya lo escribí Guanda lo escribiste Ya lo escribí ¿Tiene algún DVD, algún videíto? Está muy bueno Con la boca abierta ¿Viene con algún DVD, Guanda? ¿Viene con alguna fotito? Contame del libro, mi vida De mi vida ¡Ay, de tu vida! ¿En serio es el libro de tu vida? Guanda, me muero Está saliendo ahora en estos días ¿Está saliendo ahora en estos días? Va a estar también en chino, en inglés y en español ¿Cómo? No, 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 no Pará ¿Me repetís en qué idioma va a salir tu libro, Guandanara? Va a estar también en chino, en inglés y en español Alguien que me alcance el bisturí Tremendo, ¿eh? Alguien que me alcance el bisturí Nosotros le erramos, ¿eh? El principito, el principito No, 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 no El principito Pobreza que superé La modelo Bueno Y el delantero del Inter Firmaron autógrafos En el lanzamiento del libro Titulado Campeones en la cancha y en la vida Perdón, perdón No hay un error de imprenta acá, una O ¿Qué? En vez de una A ¿No? Campeones en la cancha y en la vida Campeones en la vida en el calcio ¿Cómo, cómo, cómo en italiano? Campeones en la vida en el calcio En el calcio Muy bueno Che, Guandanara escribió un libro, muchacho No está todo perdido No pierdan las esperanzas Querían hacer un libro conmigo de mi vida Solo de fotos ¿Qué es? Guandanara Mirá, mirá Diego Forlán lo que se perdió Sí, sí, hoy también La cuñada presentando el libro La modelo y su marido Mauro Icardi y sus hijos Llegó tarde Llegó tarde, Diego, llegaste tarde No Campeones en la cancha Campeones en la vida en el calcio Y en el calcio En italiano, en inglés Guandanara comenzó una nueva etapa en su carrera Así al Quijote No, 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 maestro Pará, 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 pará Presidente Un segundo El Quijote ya está escrito, Cervantes ¿Cómo decía el Quijote? Perdón ¿Usted leyó el libro de Guandanara? Presidente ¿Leyó el libro de Guandanara? ¿Y cómo comienza el libro de Guandanara? En un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordar No, la mancha de Guandanara La mancha era de Mónica Lewinsky Yo no puedo creer, Guandanara escribió un libro Muchachos Necesitamos un poco más de tiempo Y armamos un libro Guandanara escribió un libro Se titula ¿Te animarías? Campeones en la cancha y en la vida Me voy a equivocar y le voy a decir con hongo ¿Y por casa cómo andamos? No, no tengo tiempo No, 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 no ¿Dónde está? Si hay quien venda, hay quien compre Bien por Guanda Dice alguien al 101.9 No había un libro que tenga todo lo que a mí me gusta ¿Cómo? Bueno, el Kamasutra Guanda Hay algunos libros que te pueden llegar a entretener, a divertir Cuento historias mías ¿Cómo, mi amor? Cuento historias mías Pero sin foto y sin video no tiene gracia ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gente busca eso Así arrancaste ¿O no? ¿Se acuerdan cómo arrancó que decía que era virgen? Sí ¿Y Maradona se le llevó la tanga? Virgen Brutal, ¿eh? El título que le pondrías a un libro sobre tu vida Si vos te pones a escribir un libro sobre tu vida ¿Qué título le pones? Al 101.9 esta comunicación que siempre nos divierte hacer Destruido Hoy arranca la Feria Internacional del Libro En la Intendencia de Montevideo ¿Intendente? ¿Está el libro de Guanda Nara? Sí Tendríamos que llamar a la Intendencia Está muy bueno ¿Está bueno, Guanda? De mi vida Campeones en la cancha y en la vida Se llama el libro de Guanda Nara Si tuvieras que hacer un libro sobre tu vida ¿Qué título le pondrías? Nombre Nombre Al 2-400-2-101-9 Las tres líneas de comunicación telefónica Al 101-9 mensajes de texto 2-400-2-101-9 Las tres líneas de comunicación telefónica Al 101-9 mensajes de texto Armate un libro sobre tu vida Campeones en la vita en el calcho Ese no vale Ese no, lo usa Lo usa Lo usa la P Qué grande Guanda, eh 2-400-2-101-9 Imaginate, un libro sobre tu vida ¿Qué título le pones? Hoy inaugura la Feria Internacional del Libro en la Intendencia En aquel sillón desvencijado ¡Qué buen título para tu libro, Raúl! ¡Raúl! ¡Excelente! Mirá, Raúl El título del libro No aguanto más No aguanto más Abajo, abajo Abajo Aquel sillón desvencijado Es un buen ¡Presidente! Si usted tuviera que hacer un libro sobre su vida ¿Qué título le pondría a un libro? Esto es Bullying y Pico, eh Bullying y Pico Está muy bien, eh Aunque me parece que es más para ascendí que ese nombre Pero Bullying y Pico podría ser un buen nombre para el libro Pepe 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 Si vos tuvieras que hacer un libro sobre tu vida No llames a Custurica, dejá ¿Qué nombre le pondrías a un libro sobre tu vida que es muy rica, no? Socorro Bueno, ese lo tendríamos que haber escrito nosotros ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días, buenas tardes, quién es! El silencio de los inocentes ¡Hola! ¿Está ahí? Peti, aplaudo a Wanda, dicen al 101-9 ¿Por qué? Mi libro se llamaría Trasca ¿Cómo? Trasca, catrasca ¿Qué? ¡Hola, pucha! ¡Trasca, catrasca! Trasca, catrasca es un buen título, eh El mío se llamaría ¿Cómo estirar el sueldo todo el mes? Mi libro se llamaría De psicópatas, narcisistas y otros chiflados Escribe Álvaro Al 101-9 Mónica Escribe una tragedia de su vida Y su libro se llama Lamento todo lo que viví ¿Quién te va a comprar un libro que se llama ese? A mi libro deberían haberle puesto El palo enjabonado O al de Wanda, no sé Dos, cuatrocientos, dos, 101-9 Las tres líneas de comunicación telefónica El 101-9 Mensajes de texto Mi libro se llamaría Vive y deja vivir Carlos elige el título 45 años al Lope ¿Cómo? El de Wanda debería haberse llamado Una historia que nos compete a todos Mi libro sería Mi vida escondida Mi sufrimiento Mi libro se llamaría La vida perdida Adriana va directamente Y dice Mi libro se llamaría He aquí una nava Al dos, cuatrocientos, dos, 101-9 Las tres líneas de comunicación telefónica Al 101-9 Mensajes de texto Trabajando con el enemigo Se llama mi libro Dice El negro Saumerio dice Mi libro se llamaría Gracias, febrero A los demás meses no llego Es buenísimo Le mandas un saludo a Edgardo Que nos quedamos sin Nazca Sofi dice Mi libro se llamaría Peripecias de una mina común Hola Aló ¿Quién es? Hola Hola ¿Quién sos? Dayana Hola Dayana Bienvenida ¿Cómo vas? ¿Miente? ¿Escribiste un libro alguna vez? No La cara En la gran capa Escribiste Sí Dayana ¿Qué título le meterías a un libro sobre tu vida? La vida del atraso La vida del atraso Pará, pará Tiene que ver con lo que me imagino La vida del atraso Depende de lo que sea No sé No sé No sé qué imaginarme Dayana La vida del atraso ¿Y de qué se trataría el libro? Depende La vida del atraso Es un buen título Que pega Es comercial Está muy bien Es un llamador La vida del atraso ¿Me podés explicar De qué se Si ese es el libro sobre tu vida ¿Por qué elegiste ese título? Sí Apostaba Guita A que cortaba Mi libro se llamaría Cada quien tiene lo que merece ¿Cómo? Betty, si Guandanara escribió un libro El Lolo y Polenta deberían escribir uno Tiene razón Ana quiere ser más positiva Y dice Yo elijo el título La felicidad existe Se llama familia Muy bien Muy bien Muy bien Peti, mi libro sería de básquetbol No de mi vida Y se llamaría Gracia Zubich La hinchada de verde y rojo Dice Fernando Al ciento uno nueve Mi libro se llamaría La ilusa La persona que creyó Que el mundo cambiaría Para bien Buen libro Qué triste es Todos los títulos Mi libro se llamaría Vivo, feliz Y todo me chupa No No me parece Un título Prolijo Para un libro Aunque hoy en día Es sí Sobreviviendo Dice Álvaro Es la historia de mi vida Sobre todo en la actualidad Mi libro es de autoayuda Dice Darwin Y se llamaría Cómo superar el cuerno Es buenísimo Ese sería un bestseller Hola Hola Peti ¿Quién sos? Sandra Peti ¿Cómo estás Sandra? Bien ¿Te gustaría comprar el libro Cómo superar el cuerno? Sandra Mi libro se llamaría ¿No escucha? ¿No escuchó? ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste Sandra? No ¿Comprarías un libro Que se llamaría Cómo superar el cuerno? No No, la verdad que no 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 lo necesitas No Gracias a Dios Un libro sobre tu vida ¿Cómo se llamaría Sandra? El infierno a la tierra ¿Por qué Sandra Tan enquilombada Está tu vida? Y Con todo esto Que está pasando El capítulo uno Del infierno en la tierra ¿A quién se lo estarías Dedicando? Ah Ah, la verdad que en este momento Lo sé ¿Tenés marido? ¿Tenés pareja? Sí, sí, tengo marido Pero Como si no te hubiera Ese se ganó El libro entero Capítulo uno Dos Tres Cuatro Cinco Che, ¿por qué siguen en pareja Si no funciona? Paciencia Mi mejor virtud Dice Elsa Buen libro Pero no vendería nada Hola 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 ¿Quién es? ¿Quién sos? Es un gusto Hablar contigo ¿Cómo? Sí No me revisan El colector Por favor ¿Quién es? Hola Fernando ¿Cómo andás? ¿Cómo estás Fernando? Bienvenido ¿Escribiste un libro? Sí Perdidos en la noche ¿Pero lo escribiste en serio O así se titularía tu libro? No, se titularía mi libro Por la noche ¿Por qué perdidos en la noche? Porque vos no sabés las cosas Que se ven de noche Que no se ven de día Siempre se dice el que te saluda de noche De día no te conoce Ah Pero eso es de buenas costumbres ¿Trabajás de noche Fernando? No, no, no Salgo de noche ¿Salís de noche? Sí Salgo de noche Para ver Cómo están las cosas Porque yo tengo que cuidar a la gente No sé si entendés lo que te quiero decir Sí Yo me voy a casino Me voy a cualquier lado ¿Cómo? Es la humedad Sí, sí Es la humedad Es la humedad Fernando Sí Perdidos en la noche Sí Capítulo 1 ¿De qué trataría el capítulo 1? Ah Tengo tantas cosas Adelante Por eso Capítulo 1 ¿El capítulo 1? Sí Uno Las mujeres que he visto de noche No las veo de día ¿Cómo? Bien, me gusta Ay la puta No, no, pero yo soy sincero No quiero faltar el respeto a nadie No, 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 está bien Capítulo 2 Bueno, ya estás pidiendo demasiado ¿Sabés lo que me gusta? Sí Este Ver la gente Cómo se les rebusca Pa, pa, pa Pa, pa, pa Para comer Sí Para hacer una cantidad de cosas Que siempre están en la calle Pero yo sé que es triste eso Pero no importa Sí, ese capítulo lo desechamos, ¿eh? Sí Sí, está Lo desechamos Totalmente de acuerdo Está ¿De noche todos los gatos son pardos, Fernando? ¿Vos haces una cosa que no? ¿Cómo? Muy bien, ¿eh? Muy bien Sí Hola, Peti Mi libro se llamaría Uno por día Y mirá que puede Conviviendo con mi suegra Este sí que se vende Pero como guía de supervivencia Mi libro se llamaría Como el elefante Siempre pa' adelante Los de afuera son de palo Es un muy buen título para un libro Hola Hola, Peti ¿Cómo le va? Muy bien ¿Quién es? Gabriel ¿Cómo estás, Gabriel? Acá 10 puntos tirando a 11 ¿Cómo? Ese es muy buen título para un libro 10 puntos tirando a 11 Sí, pero para un libro tipo de fútbol ¿Para un libro tipo de fútbol O para un libro de autoayuda también? Fá, de autoayuda, tanto así Claro 10 puntos tirando a 11 Gabriel Sí Hoy se inaugura la feria del libro Correcto Guandanara presentó su libro Qué grande, Guandanara Qué grande, ¿en qué sentido? La boca Sí, viste que tiene dientes grandes también Tiene dientes grandes, tiene todo Ya a esta altura debe tener todo grande Gabriel Sí, dime Si tuvieras que hacer un libro sobre tu vida Sí ¿Cómo se llamaría? Me cago en todo, viva yo ¿Cómo? ¿Qué? No me desagrada Me parece un poco fuerte Hay un tema de calamar Ujé Sí que me cago en todo Claro Me cago en todo, viva yo Viene con tema Viene con tema Sí Sí Gabriel, ¿por qué? ¿Por qué ese título, Gabriel? Porque ya eres recurrido a la sociedad Y ser parte de ella Y realmente me cago en la sociedad Me cago en la política Me cago en la televisión Me cago en todo, viva yo Hoy me cago en todo ¿Verdad? Hoy me cago en todo, claro Apuesto a que Calamaro estaba pensando lo mismo que yo cuando escribí el tema Si nadie me cuida y estoy solo Gabriel Sí ¿Y se lo vas a dedicar a alguien? Porque viste que en la primera hoja Atención Dice, dedicado a... Sí, claro Se le dedico a la sociedad y a su conjunto en sí ¿Querés escuchar a Calamaro cómo canta tu libro? Ah, por favor Hoy me cago en todo Pero me cago en todo con amor Si nadie me cuida y estoy solo ¡Gabriel! ¡Gabriel! El escritor de... Me cago en todo Viva yo Nos vamos a la pausa Mano Martes al 101.9 ¡Gabriel! 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 ¡Gabriel!